Yo creo que hay dos sensaciones que son inevitables, la decepción y la indignación. No se puede, compañeros y compañeras, más que estar decepcionados frente a un gobierno que, insisto, todavía resuenan en los oídos de cualquiera de nosotros. ¿Cuál era su estilo de gobernar? Y cuántas veces lo dijo. Y la indignación por el alcance de la agresión y de la medida que se propone. Por tanto, eso es importante ahora. Saber medir esas sensaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque eso forma parte de cómo uno tiene que sentirse con un decretazo de esa naturaleza. Nos vamos a preguntar cómo se puede estar frente a una reforma que destima el empleo estable y de calidad por el precario del temporal, pensando, entre otras cosas, única y exclusivamente cómo maquillar las cifras de desempleo en su país. Que luego diré cómo las van a maquillar. Reduciendo las prestaciones por desempleo, que es a la que viene después. ¿Cómo se puede sentir la UGT? Se queda impasible facilitando el despido. Porque además se anfrían las causas y se facilita su acción y que además se reducen las indemnizaciones. Llevamos años hablando de los 33, de los 45 y de su puta madre se acabó. 12. Darles las vueltas que quedan 12, de los que 8 los hemos pagado nosotros. No de los 12. 20, que de los 12 ollas, perdón. 8 que se quedan en 12. Del Fogasa.